Buenas noches mis queridos hermanos, hermanitas, sea una noche maravillosa para ustedes. El día de hoy pues les saluda la Maestra Guadalupe, dándole gracias a Dios por otro año maravilloso para todos bendecido. El día de hoy pues les estoy demostrando aquí en nuestro altar del hermano San Simón, que tenemos un tendido de las personas que quieren este año prosperar, ser una vida maravillosa para ustedes, tener un año prosperado, tener un negocio que es el negocio que lo han visto bajo los suelos, que se levante. Ustedes mismos se están dando cuenta los tendidos que tenemos aquí con el hermano San Judas Tadeo, que es una persona maravilloso, milagroso. Tenemos aquí a la Virgen de Guadalupe, una hermosa virgen que es muy milagrosa, que muchas personas han creído en ella y es una persona muy religiosa. Tenemos a la Santa Muerte, que hay personas que dicen que le tienen miedo porque hace maldad, esa es mentira. Así como ustedes le piden a la Santita Muerte, es una persona muy, pero muy milagrosa. Tenemos al hermano San Simón, que el hermano San Simón es una gran persona milagrosa al que le tenga fe. Es una persona de que siempre ha estado al lado de aquellas personas que han querido ser bendecidos y han querido tener a sus parientes, a sus personas que han amado, a las personas que han visto derrotados y los han querido levantar. Él es muy poderoso, una persona de que ha estado para todos, ante todo ante Dios y ante todos nosotros. El hermano San Simón, San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte son unas personas muy milagrosas. Ustedes están dando cuenta aquí, hermanitos, les estoy dando a ustedes el recetal de cómo podemos prosperar para aquellas personas que padecemos económicamente. Ustedes pueden hacer también sus tendidos en sus casas para que ustedes se ayuden. Y si ustedes gustan visitarme a mi consultorio, con gusto estoy para servirles y me pueden llamar al 4981 4766, al 4981 4766. Estoy para servirles por WhatsApp, que ustedes me puedan escribir.